gobernadora panista de Chihuahua, con el propio Ricardo Salinas Flego, aunque no lo mencionó con nombre y apellido, sobre el jerarca dijo, el jerarca que ni siquiera ha leído libros de texto y que no los leerá pensando que son comunistas, esta persona que no mencionó por nombre y apellido, pero que es un jerarca de la iglesia que dice que no ha leído ni va a leer los libros de texto, esto es en referencia a un personaje de la alta jerarquía católica, pero bueno, ahí está el caso de Ricardo Salinas Flego y esto fue lo que dijo, a ver don David, ¿qué fue lo que dijo de Maru Campos, la gobernadora del PAN? Que nada más es una más, porque ya hay un grupito de gobernadores que le quieren poner una zancadilla a los libros de texto gratuitos comunistas, como dice Ricardo Salinas Flego. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros. Uy, mi querida Laura, mi querida Lina, ojalá que se cumpla esto que pide el presidente de que se revisen las facultades del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no se invada facultades, porque al paso que vamos también lo van a denunciar por violencia política en razón de género desde Chihuahua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que la boca se me haga chicharrón, pues. Mi querida Laura Ceballos, mi querida Lina, en esta última ronda para cerrar sus reflexiones, sus comentarios, sus opiniones. Ayúdame nada más con el audio, querida Laura, por favor. Ya, perdón. Volviendo al mismo tema, a ver, los códigos penales, por ejemplo, dicen comete el delito de robo quien sustrae la propiedad de otro sin su consentimiento. Comete el delito de, lo que tú me digas, no dice, comete el delito de, no sé, fraude, el hombre que, y excluye a la mujer. Cuando el presidente hace una declaración como esta, no tiene absolutamente nada que ver con el género. Si quien gobierna Chihuahua o Oaxaca o Veracruz es hombre o es mujer o es de la comunidad LGBT y comete un acto indebido en su función, no se le excluye por ser o mujer o de la comunidad o hombre. Es decir, ahorita lo que está haciendo la gobernadora de Chihuahua y que por ahí le quiere seguir también la gobernadora de Aguascalientes y el de Jalisco y el de... Están impidiendo, están además de violando el derecho constitucional de los gobernados, que en este caso son los estudiantes, a acceder a los materiales que den sustento a la educación, tal y como lo refiere el artículo tercero constitucional y su ley reglamentaria. Además, están desacatando un mandato federal y se están amparando con esos instrumentos que están siendo dados por buenos en la Corte. Y pues yo creo, yo invito a que la gente de Chihuahua hagan exactamente lo mismo, se reúnan y se amparen en contra de estos actos arbitrarios de sus gobernadores o gobernadoras porque están cometiendo en contra de ellos el derecho de acceso a la educación. Los maestros están en la misma, o sea, los maestros de varios lugares están diciendo queremos los libros, pero el gobernador o la gobernadora nos lo está impidiendo. Esa es una parte bien importante. Siempre recuerdo esa canción hermosa de León Gieco, solo le pido a Dios que los que son muchos no se les olviden que tienen el poder, ataquen jurídicamente a las personas que están violentando en su contra el derecho de acceso a la información, al derecho a la educación, al derecho a la salud, a lo que a ustedes les afecte. Pero en este caso muy particular, creo que el presidente hace una precisión muy importante. Hay que, ahora sí que esperarnos votar en 2024 una mayoría calificada que permita modificar la Constitución de modo tal que ponga estos candados claros la Constitución en las leyes reglamentarias, que le diga al INE de cuándo a cuándo puede opinar y hasta dónde llegan sus funciones. Ha ido invadiendo como la humedad esferas que no le corresponden, sus acciones se van más allá del tiempo que tiene reconocido como parte de pre-campaña y campaña y todo esto ha ido entorpeciendo una labor informativa que el presidente ha debido instrumentar a través de las mañaneras. Entonces yo creo que sí esperemos que estos organismos de la derecha, estos tentáculos de este pulpo que es la corrupción, no intenten tocarlo, pero si lo hace yo creo que ahora sí tendríamos que unirnos como sociedad exigiendo a través de estos mismos mecanismos que tanto les gustan a través de amparos para evitar que se cometan tantas violaciones en contra de quienes verdaderamente son los afectados. En el caso particular son los estudiantes de Chihuahua, de todos los niveles de educación básica, que estarán siendo afectados porque no les van a llegar libros de texto. Nada más quiero hacer una acotación breve. Yo sé que los maestros son personas muy entronas y que si no tienen el material se lo descargan y van a dar las clases con y sin los libros, pero no es justo que los niños tengan que utilizar otros medios que no sean los específicamente diseñados y además pues hay que darle un voto de confianza a esta nueva escuela mexicana que trae a mucha gente trabajando de manera ardua, no de ayer ni para este ciclo escolar, todo lo que va del sexenio para dar una educación de calidad acorde a los tiempos modernos que vivimos. Así que maestros de Chihuahua, de Aguascalientes y de los lugares en donde sus gobernadores no quieren entregar los libros, creo que tienen derecho también de ampararse y siendo respaldados por la sociedad de papás, mamás, abuelita, la familia que esté encargada de la educación y pues ahora sí que abogados hagan trabajo ahí altruista pro bono para ayudar a tramitar estos amparos porque no es justo que le roben también eso a la población y luego se quejen, ¿no? Es que el gobierno federal no quiere y engañen de manera tan artera. Entonces, tarea para todos, papás, maestros, descarguen los libros, háganlos pues ahora sí que extensivos en la comunidad y no se dejen, jurídicamente hay mucho que hacer también.